Según K-media o medios coreanos, hay rumores de que el integrante de BTSB participará en la serie Joom's Kitchen, el cual es un programa en el que los actores populares como Lee Soo-jin, Jung Joomi y Park Seo-jun establecieron restaurantes coreanos en el extranjero para vender comida coreana. El equipo de producción se está preparando para filmar la nueva serie, con el objetivo de transmitirla en el primer trimestre del 2023. Pero lo que más sorprendió a los fanáticos es que según K-media, hay fuertes rumores de que esta serie se grabará en la Ciudad de México. Así es como lo escuchaste, por el momento esto simplemente es un rumor. Y aunque muchas personas digan que K-media se equivoca mucho, la verdad es que no, muchas veces K-media publica cosas que sí son ciertas. Así que ahora sí amigos, este es el momento de implorar porque esto sí sea verdad. Todavía no hay una confirmación oficial, sin embargo nos mantendremos completamente al tanto. Lo que sí está confirmado oficialmente es que hace una hora, Lee compartió en Instagram una foto de una obra de arte y expresó su agradecimiento por el autor, Andrés Valencia, un pintor de 11 años, quien es de origen mexicano y ha sido considerado como un pródigo. En la pintura, a su corta edad, Lee en su publicación escribió lo siguiente, Gracias por esta hermosa obra de arte, he sido un gran fan tuyo desde que vi tu trabajo. ¿Considencia? No lo creo. Por lo que vemos en la publicación de Tae, el integrante de BTS compró una pintura del artista, y anteriormente Lee ya había comprado otra pintura del artista, por lo que esta es la segunda vez que Vi compra una pintura del niño. Vi es así ya como que su cliente, recientemente se informó que las ganancias de las obras de arte se donarán a organizaciones que trabajarán arduamente para ayudar a los refugiados ucranianos. Así que tanto el niño como Tae están haciendo una buena acción. Pero bueno, manténganse atentos al canal por si es que la participación de Vi en el programa de cocina en México resulta real o no. La temática del programa en el que supuestamente Vi va a participar es de que básicamente las estrellas que participan en este programa viajan a diferentes países para promover su gastronomía coreana. Anteriormente se ha hecho en España y en Estados Unidos, y ahora se rumorea de que se grabará en México. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.